Este video lo hago con fines informativos y de entretenimiento, no me hago responsable si ustedes practican este tipo de cosas, y por mi parte puedo decir que estoy en contra de la realización, formación, y estudio del siguiente contenido, es más siempre digo que se acerquen a Dios, sin más que decir comienzo. El Grimorio Verum es uno de los Grimorios actuales basados en los conocimientos del Rey Salomón. Es una versión de sus conocimientos pertenecientes en la Clave Mayor, o también conocida como la Llave Mayor de Salomón. Mientras que la Clavículas de Salomón, o también conocida como el Lemegetón, está basada supuestamente en la Clave Menor, o Llave Menor de Salomón. Ambos Grimorios tienen diferentes contenidos pero las mismas bases, se desconoce porque esta razón, o separación. El conocimiento de Salomón dicen algunos rumores que fue dado por Dios mismo, y otros que se basa en el libro perdido de Raciel, el Ángel de los Secretos. Es importante destacar que ambos Grimorios conforme paso el tiempo, su información se ha ido degradando y siento inútil, esto se debe a sus múltiples traducciones y por la pérdida de información. En el Grimorio Verum uno puede ver las instrucciones para la formación de un mago, y sus herramientas, proporciona diferentes instrucciones para la preparación del pergaminos vírgenes de todo tipo, y de la evocación y el despido de los espíritus, o sea la forma de cómo invocar demonios, y otros seres mayormente malignos. Hay una jerarquía totalmente diferente de los demonios, en este Grimorio se suman treinta, y reportan a tres líderes, Lucifer, Belzebú, y Astaroth, que tienen entre ellos seis jefes adjuntos. Esta es una gran diferencia a comparación con las clavículas de Salomón, que representan setenta y dos demonios con su jerarquía y nombre. En el Lemegetón está plasmada la forma de cómo realizar, rituales para distintas cosas, como curación, fortuna, amor, conocimiento y más, se dice también que hay formas de invocar a los ángeles de Dios, pero esto no es muy conocido. Es importante recalcar que según la Biblia, Salomón le falló, a Dios al adorar a símbolos y dioses falsos, dicen los rumores que Dios le dejó de hablar porque comenzó a realizar magia y elaborar rituales, a partir del conocimiento que le dio él. La verdad no se sabe exactamente. Otro dato curioso es que estos Grimoríos, están muy fuertemente vinculados con los llamados, Secretos Admirables. Un conjunto de conocimientos que explora el control de uno mismo, de las demás personas, y todo lo que nos rodea. Espero que este video les haya gustado, nos vemos para la próxima, adiós. ¡Adiós!